Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma El Salmo 27, versículo 5 Porque en el día de la angustia Dios me esconderá en su tabernáculo En lo secreto de su tienda me ocultará Sobre una roca me pondrá en lo alto Que hermosa palabra para nuestra vida Para las batallas que enfrentamos Saber que Dios nos guarda en su santuario Saber que Dios nos guarda en su mano, en su tienda Y no solo nos guarda, sino que trae victoria para nuestras vidas Con esta palabra quiero abrazar las almas de nuestros seres queridos que han muerto José Luis Liscano José Lizardo Fallas Rojas Elisa Peña de Linares Elpidio Belandia Víctor Linares Daniel Linares Alberto Sánchez Linares Ana Briseida Castañeda de Arisa Teófilo Ramírez Vera Alfonso Buitrago Todos los difuntos de la familia Buitrago Jeremías Ruiz en su natalicio Luis Ángel Orjuela Guerrero Y todos los que han muerto en tu paz Y te pido Señor le des la salud a los enfermos La libertad a los oprimidos La provisión para los que pasan necesidad Mayerli Valeriano Lizarazo Por los favores recibidos y su viaje Mary Alvarado Por todos los enfermos del mundo Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes A Estela Rodríguez Avendaño A Joana Porras Te damos gracias por el cumpleaños de la empresa MarketSass 14 años Y por un año más de vida Liliana Patricia Joya Rincón Felicidades Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos esta celebración Que preside nuestro querido Padre Alex Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad No me entregues a la hazaña de mi adversario Porque se levantan contra mi testigos falsos Que respiran violencia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas Sean todos ustedes bienvenidos A este Marte Santo A esta Santa Eucaristía En la que celebramos con todo nuestro cariño Y nuestro amor El corazón afligido de Jesús Vamos a acompañarlo Y le vamos a decir Señor Yo también quiero ser parte De esos que se recuestan en tu pecho Y te dan consuelo Y te dan amor Señor Vamos a pedir esa bendición en esta Santa Misa Mientras pedimos perdón por nuestros pecados Y oramos con el corazón Por todos aquellos Por los que se ofrece Esta Santa Eucaristía Y digamos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso Y Eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Nuestra falta de amor Y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Y Eterno Realizar de tal manera Los misterios De la pasión del Señor Que podamos alcanzar Tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Y ahora los invito Mi familia querida Para escuchar con atención La palabra del Señor Para este día Lectura del libro De Isaías Escuchadme Islas Atended Pueblos lejanos Estaba yo en el vientre Y el Señor Y el Señor me llamó En las entrañas maternas Y pronunció mi nombre Hizo de mi boca Una espada afilada Me escondió en la sombra De su mano Me hizo flecha bruñida Me guardó en su aljaba Y me dijo Tú eres mi siervo De quien estoy orgulloso Mientras yo pensaba En vano me he cansado En viento y en nada He gastado mis fuerzas En realidad Mi derecho lo llevaba el Señor Mi salario lo tenía mi Dios Y ahora habla el Señor Que desde el vientre me formó Siervo suyo Para que le trajese a Jacob Para que le reuniese a Israel Tanto me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Es poco que seas mi siervo Y restablezca las tribus de Jacob Y conviertas a los supervivientes de Israel Te hago luz de las naciones Para que mi salvación Alcance hasta el confín de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi boca contará tu salvación Señor Mi boca contará tu salvación Señor A ti Señor me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído Y sálvame Mi boca contará tu salvación Señor Sé tú mi roca de refugio El Alcázar donde me salve Porque mi peña y mi Alcázar Eres tú Dios mío Líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación Señor Porque tú Dios mío Fuiste mi esperanza Mi confianza y mi confianza Señor Desde mi juventud En el vientre materno Ya me apoyaba en ti En el seno Tú me sostenías Mi boca contará tu salvación Señor Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Dios mío Me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy Relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación Señor Tu palabra es vida y es verdad Tu palabra es vida y es verdad Tu palabra es vida y es verdad Salve Rey nuestro Obediente al Padre Fuiste llevado a la crucifixión Como manso cordero A la matanza El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús Profundamente conmovido Dijo Les aseguro Que uno de vosotros Me va a entregar Los discípulos Se miraron unos a otros Perplejos Por no saber De quien lo decía Uno de ellos Al que Jesús Tanto amaba Estaba reclinado A la mesa Junto a su pecho Simón Pedro Le hizo señas Para que averiguase Por quien lo decía Entonces él Apoyándose en el pecho De Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Jesús le contestó Aquel A quien yo le dé Este trozo de pan untado Y untando el pan Se lo dio a Judas Hijo de Simón El Iscariote Detrás del pan Entró en el Satanás Entonces Jesús le dijo Lo que tienes que hacer Hazlo enseguida Ninguno de los comensales Entendió A lo que se refería Como Judas Guardaba la bolsa Algunos suponían Que Jesús Le encargaba Comprar lo necesario Para la fiesta O darle algo A los pobres Judas después De tomar el pan Salió inmediatamente Era de noche Cuando salió Dijo Jesús Ahora Es glorificado El hijo del hombre Y Dios Es glorificado En él Si Dios Es glorificado En él También Dios Lo glorificará En sí mismo Pronto Lo glorificará Hijos míos Me queda poco De estar con vosotros Me buscaréis Pero lo que le dije A los judíos Os lo digo ahora A vosotros Donde yo voy No podéis ir Entonces Simón Pedro Le dijo Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes Acompañar ahora Me acompañarás Más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo Acompañarte ahora? Daré mi vida Por ti Jesús le contestó Con que darás Tu vida Por mí Pedro Te aseguro Que no cantará El gallo Antes De que me hayas Negado Tres veces Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridísimos hermanos Queridísimas hermanas Sean todos ustedes Bienvenidos A este momento Del banquete De la palabra De Jesús Donde vamos Entrándonos Cada vez más Cada día más A este gran misterio De la pasión salvadora De nuestro amado Jesús Por todos y cada uno De nosotros Yo pienso Que si todos nosotros Meditáramos Profundamente En la pasión De Jesús Todos nosotros Lograríamos Una conversión Definitiva De nuestra vida Al Señor Yo no me quiero Ni siquiera ni imaginar Pasamos Ayer Que estábamos En el lunes santo Y ayer lunes Veíamos como Jesús Estaba Al comienzo De la semana En la casa Con sus amigos Allí alegrando Su corazón Sintiendo que Todos los que estaban Aquí con él Lo amaban Con el corazón Estaban deseosos De escucharlo Siempre Lo miraban Y estaban felices Y radiantes De estar con él Jesús También como ser humano Necesitaba Esas amistades Que somos nosotros Hoy en día Personas que lo amemos Con el alma Y el corazón Y vemos como De este día lunes De estar rodeado De todos aquellos Que tanto lo quieren Y lo aman Nos encontramos En el jueves santo En esa última cena De Jesús Con sus discípulos Y miren como empieza El evangelio De San Juan De hoy Jesús Profundamente Conmovido Profundamente Afectado Su corazón Estaba dolido Porque sabía Que a pesar De todo Muchos corazones Se habían resistido Al amor A la bondad A la misericordia Al cambio Y eso es algo Que le conmueve El corazón A Jesús Y profundamente Le hiere su corazón Y por eso Profundamente Dolido Y conmovido Le dice A los que están Con él Uno de ustedes Me va a traicionar Uno de ustedes Me va a engañar Yo creo que debió haber sido Muy duro Muy triste Y a mí se me pone La piel de gallina Y como que me dan Sentimiento por dentro De saber De que Los propios seguidores De Jesús Le van a dar la espalda Ustedes se imaginan Que estos discípulos Lo vieron hacer milagros Ustedes se imaginan Que estos discípulos No solo vieron a Jesús Hacer milagros Sino que les dio Jesús El poder Para que ellos También hicieran milagros ¿Se acuerdan? Cuando Jesús Los envió a los dos Y volvieron ¿Qué hicieron? Expulsamos demonios Sanamos enfermos Todo lo hicimos En tu nombre Señor Ustedes se imaginan Que estos hombres Que han caminado Con Jesús Que lo han visto Que lo han escuchado Que han visto Y conocido El corazón de Jesús Se imaginan ustedes Ahora Que Jesús Profundamente Conmovido Saben Que es por temor Por miedo Uno lo va a traicionar Pedro lo va a negar Y todos los otros Van a salir corriendo Pero resulta Que dentro De todo esto Que pasa Pasa algo Muy bonito Y especial Resulta Que hay uno Que está en la mesa Con Jesús Que se le inclina Sobre su pecho Esa es la representación De la iglesia En aquel Que ama a Jesús Con todo su ser Aquellos que Él ha escogido Para estar más Cerquita De su corazón Yo me veo Identificado aquí Por ser parte De la iglesia Al ser escogido Por el Señor Y le pido al Señor Que ojalá Siempre me permita Estar cerquita De su corazón Virgencita Santísima Bendícenos Y que este día Sea de reconocimiento Para Dios Demostrar el amor De Dios A nuestros hermanos Y tener el don Y la gracia De la prudencia Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén El Señor Dios Nos amó Como nadie Amó jamás Él nos brilla Como estrella Cuando no existe La luz Él nos da Todo su amor Cuando partimos El pan Es el pan De la unidad El pan De Dios En mi cuerpo Tomad y comed En mi sangre Tomad y bebed Pues yo Soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De su generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Condrito Y nuestro espíritu humilde Y que este sea Nuestro sacrificio Y que sea agradable En tu presencia Señor Dios Oremos queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira con bondad Señor Las ofrendas De tu familia Y ya Que la haces Partícipe En los oficios Sagrados Concédele Alcanzar Su plenitud Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque en la pasión Salvadora de tu hija Al mundo entero Ha aprendido A confesar La grandeza De tu gloria Y en el poder Inefable de la cruz Resplandecen El poder Del crucificado Y el juicio Del mundo Por eso Nosotros Señor Con los ángeles Y con todos los santos Llenos de alegría Te glorificamos Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del universo Santo 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 Es el Señor Dios del universo Lleno está en el cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana en el cielo Bendito el que viene Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Y santo eres en verdad Padre Con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Y Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo En la noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dándote Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado sea Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorífico Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos has salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad Confiamos Con la ayuda De ellos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo A nuestro obispo Juan Vicente Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado Hoy en tu presencia Y reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Por los que oramos En esta santa Eucaristía Señor Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y vamos a orar Con toda la alma Y con todo el corazón Y con esta oración Que juntos Nos podamos Recostar en el corazón De Jesús Como Juan Y que el Señor Sienta De que lo amamos Con el corazón Y que a pesar De todo lo que pasemos No vamos a salir Corriendo Sino que vamos a ser Esos discípulos Que caminamos Con Jesús Y no le abandonamos En el momento De dolor En el momento De sufrimiento Recibamos la fuerza De Dios Que nos regala A través de la oración Digamos Todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo De piedad de nosotros De piedad de nosotros Y danos la paz Y danos la paz Y danos la paz Señor Digamos juntos Señor Yo no soy digno De que tú entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Señor Jesucristo Nos guarde en nuestras almas Para la vida eterna Amén Y que el cuerpo Entonces te pierda Y que el cuerpo De nuestro cuerpo Amén. Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embrácame, haga de su costado, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame. Ven y mándame ir a ti, para que con tus santos se alave, por los siglos de los siglos. Amén. 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 jueves santo tenemos la unción de los enfermos a las 10 de la mañana esa va a ser presencial aquí en el templo pero todos ustedes pueden mandar los nombres de sus familiares enfermitos que lo vamos a leer en la liturgia presencial de aquí de nuestro templo porque no vamos a hacer misa de 10 de la mañana aquí en el canal sino solamente vamos a tener el lavatorio en la noche la institución de la eucaristía la institución del sacerdocio lo vamos a celebrar a las 6 de la tarde y a esa hora va a salir nuestra misa para todas las personas que no pueden estar presentes en los templos están cuidando están enfermitos pueden ver la santa misa entonces aquí por nuestro canal con muchísimo gusto el viernes santo tenemos el viacrucis a las 10 de la mañana aquí presencial en nuestro templo entonces no lo vamos a televisar pero va a ser presencial aquí a las 10 en nuestro santuario a las 3 de la tarde tenemos la pasión del señor la adoración de la cruz a esa hora colocamos también nosotros la pasión aquí en el canal para que todos aquellos también la puedan ver desde sus casitas los que no pueden salir para que se queden allí se cuiden se protejan y los que están enfermos sientan la compañía de la iglesia así ustedes estén allá enfermitos en sus casas y en la noche tenemos presencialmente el sermón de las 7 palabras están invitados a las 7 de la noche para que vivamos un momentico de oración y de reflexión de las últimas palabras de jesús en el templo finalizamos con el gran sábado santo día de la resurrección 10 de la mañana acompañamos el rezo del santo rosario con la virgencita dolorosa y también vamos a hacer un pequeño recorrido con la virgencita una pequeña prosección alrededor de nuestro templo así que todos están invitadísimos para que nos acompañen en ese momentico de oración y hasta la noche a las 8 de la noche la solemne vigilia pascual oramos al señor en esa vigilia de resurrección están todos cordialmente invitados vamos a orar con el alma vamos a orar con el corazón pidiéndole al señor su santa bendición no olviden lo que les dije ayer recuerden que esto a misa de jueves viernes y sábado santo es una sola misa empieza el jueves y se acaba el sábado con la resurrección tenemos que estar en toda la ceremonia para que no nos vaya a quedar incompleta así que están invitadísimos y ahora mi familia querida dispongámonos para recibir la santa bendición del señor pueden inclinar su cabeza el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre amén nuestra santa eucaristía se ha terminado en compañía de nuestra madre la virgen dolorosa nos podemos ir en paz demos gracias a dios y por favor no olviden sean amables sonrían y seamos felices así es amada mujer mi dulce regalo le debo la vida a quien me puso en tus brazos quien pudo ser tan grande para dar tanto amor para que entre su vientre se plantara una flor para que por su llanto se pidiera perdón se nama maria 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 Yeah Yeah